hola qué tal amigos cómo están buenas tardes buenos días el día de hoy te voy a grabar un vídeo pero antes que nada pues aquí tenemos a nuestro conejillo de indias de este muchachito azul la llanta tiene a brillantador véanla cómo se ve se ve negrita se ve bien ese brillantador yo lo hice el día domingo domingo se lo he hecho como de las 9 de la mañana estamos hoy a martes casi 6 de la tarde duró casi tres días lleva este glicerina leche refresco refresco peña fiel y ahorita en méxico el natural te voy a enseñar a hacerlo pero con coca cola y glicerina y bueno te invito a que te unas a nuestro grupo suscribiéndote a nuestro canal dándole clic a la campanita y te invito a ver mi otro vídeo ese ese vídeo se hizo con glicerina y tipo de fabuloso ok entonces primero antes que nada vamos a reciclar esa botella de refresco que normalmente ya no la ocupas y la tiras ayudando ayudando al medio ambiente primero antes que nada vamos a reciclar esa botella ahí vamos a hacer nuestro producto producto número 2 glicerina esta la puedes tú conseguir donde venden productos de limpieza aquí en la ciudad de méxico y bueno ahí te venden la glicerina de esa manera siguiente producto este refresco es mundialmente conocido porque trabaja mucho su este producto lo vas a conocer perfectamente bien porque trabaja mucho su marketing o sus promociones para su publicidad mundialmente conocido la coca cola no esta es nuestra glicerina vamos a vaciarle que tanto hasta esta marquita de aquí hasta este punto hasta ese punto no más ahorita vamos a ingresar o a vaciar producto mágico ustedes disculparán el ruido pero estamos en la calle haciéndolo en vivo viene la magia que nuestro producto quede como a la mitad de la botella no más no más porque con esto queda en verdad queda un producto sensacional en verdad les va les va a gustar muchísimo aparte de este vídeo lo estoy haciendo porque fueron recomendaciones de los mismos suscriptores coca cola glicerina un vídeo más de méxico al natural y natural méxico desde la ciudad de méxico y no olvides suscribirte vamos a leer ok cerramos la tapa rosca lo agitamos listo en este caso yo voy a ocupar una esponjita aquí está vamos a ver si sí es cierto echamos le volvemos a echar ok ya terminamos con la llanta con nuestro conejillo de indias que ocupamos aquí con este carril esto esta llanta con este amorol con tu esponjita ahí está mínimo te va a durar tres días tres días aquí en méxico al natural y natural méxico un vídeo más cuídate mucho que tengas un buen día y te invito a suscribirte a mi canal vea nada más cómo se ve ya por último rápido rápido la diferencia con la otra llanta tiene almorol pero no le he puesto la nueva el nuevo que fabricamos el día de hoy entonces la verdad es que brilla muchísimo y aparte no hay sol cuídate mucho adiós